Oye niña, ya te hablaste con Ferrari para que me pongas en aquello Wesey, como que Wesey, como que Wesey, la posta fey Andame la posta fey, que a todos palestinos se me gustan el pie de gallina Ven pa'ca Wesey, Wesey, quédame la posta fey Wesey, Wesey, quédame la posta fey Wesey, Wesey, quédame la posta fey Wesey, Wesey, que a todos palestinos se me gustan el pie de gallina O que si es el que vamos a hacer, me gusta el helado, el sabor, los café Pensarte que conmigo tengo mi agua y pastel, que si me gusta el mami, cariño Dame cariñito mami, y yo te doy mi amor, vemos una fiestecita Que se boque el alcohol, voy a darte cariñito Hasta que salga el sol y tú me da dinerito Pa' sentarme mejor, voy a darte cariñito Hasta que salga el sol y tú me da dinerito Pa' sentirme mejor Wesey, Wesey, quédame la posta fey 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 Quédame la posta fey Pa' sentir que tú estás ok Pa' contarme mis cositas, que esto aquí no es donde sé Yo lo que quiero es vacilar, mamá Sabes mí que la puta fey está, come on Dale pa' la posta, mandame la bolada Que tengo los canales con la baila, vida Pa' sentirme mejor, voy a dar la posta fey Quédame la posta fey, que esto aquí no es donde sé Pa' contarme mis cositas, que esto aquí no es donde sé Ok, yo lo que quiero es vacilar, voy a dar Quédame la posta fey Wesey, Wesey, 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 quédame la posta fey Nadie quiere a nadie, se acabó el que eres mami No te aferme como Juan Gravi Si tú no me falta, esa muerte a veces Cuando el candela como el lito Nadie quiere a nadie, se acabó el que eres mami No te aferme como Juan Gravi Si tú no me falta, esa muerte a veces Te guada el candela como el lito Oye, de verdad, que yo no sé lo que tú vas a hacer Pero te arranque el correo y me va a dar esas cosas que fey Si no, pregúntale a nadie, a mi seamos de ahí ¿Cómo está la rupa? La más verdad que el don de su marido ¿Qué más? ¿Cómo me hable más? No me la hija y no Ma' un sata no chistó La época y te la voy A chiquichicú Oye mamita, no solo con la loca Con Ferrari, el italiano del momento Ándame la boca a fe y no pierdas más tiempo Ya que estamos aquí Esperándote No con la loca, ven, pues Con Ferrari otra vez Dándole lo que le toca Para la gente de Italia Ándame la boca a fe Que la situación está precaria No con la loca, ven Ay, chiquita por besarme